Inés Gómez Montt se une a Televisa como conductora en Cuéntamelo Ya, sustituiría a Cintia Urias en la emisión de espectáculos, se alejó de la televisión desde hace tiempo, todo para dedicarse a su numerosa familia, pero tal parece que por fin se concretó la incorporación de Inés Gómez Montt, de 32 años, a Televisa, después de que la conductora fuera parte de Televisión Azteca. A través de una emisión radiofónica se dio a conocer que Inés regresaría a la pantalla chica de la mano de la empresa de San Ángel y sería a la emisión de espectáculos Cuéntamelo Ya, la conductora comenzaría con el pie derecho con una nueva televisora, después de haber sido parte de programas como Los 25 Más, Venga la Alegría, entre otros, y es que Gómez Montt entraría para ocupar el lugar de Cintia Urias, en Cuéntamelo Ya, pues se encuentra en la recta final de su embarazo y necesita descansar, por lo que se unirá al equipo de presentadoras como Roxana Castellanos, Jimena Gallego y Lola García, aunque son los primeros detalles que se conocen sobre Inés en Televisa, también se informó que será en dos semanas cuando ya aparezca en el canal de las estrellas.